¡Suscríbete al canal! 200 gramos de leche, ralladura de limón, guimbo de roviemble, 200 gramos de harina, simple cero, 200 gramos de fécula de maíz, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de curry en polvo, cucharadita de ajo en polvo, un polvo, cucharadita de tomillo, frégano, sal, dos litros de aceite para freír y el polvo para la patrona. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Bueno, esta es la salsita a fuego, una salsita para acompañar estos pollos con tres cucharadas de manteca y dos dientes de ajo, picante líquido y cucharadita de azúcar para esta propuesta. ¿Sí? Fácil. ¡A tu besito le encantan los picantes! ¡Me gusta! ¡Ah, ya te digo! Sí, bien, vos sabés que esto le va a gustar entonces porque es una propuesta bastante, bastante rica. Acá voy a arrancar por la salsita mientras que se va haciendo esto. ¡Métele, métele! Y entonces adelantando lo otro, manteca que estoy derritiendo, ¿sí? Y mientras esto se va derritiendo ya le agregó dos dientes de ajo, así enterito. Sí, enseguida. Lo primero es que deje su sabor, que deje todo su perfume, su potencia. Claro, exactamente. Y ahí que se vaya encontrando con la manteca, que le va a dar un sabor también importante a esta salsita. Ahí estoy, le voy agregando azúcar, pizca de azúcar, que se vaya caramelizando también. ¿La acogida? Sí, ajo, azúcar y la combinación con el picante para que tenga ese toquecito agridulce. ¿Sal no le va a poner? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? Sí, le va a poner un toquecito, una pizca nada más de sal porque esto va, sin que nada se va a sentir lo dulce que es lo salado. Pero siempre es importante la sal para realzar esos sabores. Ahora sí voy con picante líquido. Ahí, el que más te guste, el que más tenga, el que tenga sin casa y el que consuma siempre. ¡Ay, qué rico! Ahí, si tenés el picante casero también mucho mejor, pero ya depende de lo que tengas sin casa. Bueno, ahí, esto, si se vaya simplemente, bueno, cocinando un poquito más, va a reducir el líquido, se va a espesar un poquito y con esto voy a acompañar entonces este pollito frito que ya estoy arrancando ahora. Acá tengo muslito ala, ¿sí? Un muslito, una presa bastante, bastante cómoda para comer también con la mano, el tamaño es ideal y así mismo, con piel y todo, ¿sí? Voy a ir preparando esto. ¡Qué rico! Voy a darle sabor, voy a darle sabor a esto, acá con fécula de maíz. Voy a utilizar fécula de maíz, le queda, le queda bien crocante a la preparación si utilizo fécula, a diferencia que si es harina. Puede ser harina también, pero le queda más crocante, entonces en este caso utilizo fécula. A esto le voy a dar sabor. Y con los ingredientes que tengas en casa, yo tengo, por ejemplo, ajo en polvo, ¿sí? Aquí, ajito en polvo, vamos con orégano, con tomillo, voy con pimentón dulce, picante, picante. Y molido. Voy con nuez moscada, si te deseas lo que tengas en casa. Me gusta también, Oscar. Le voy a agregar ralladura de limón que también le da bastante, bastante sabor. Ahí está. Ya estamos con el vivo más vivo. Ya estamos con el vivo más vivo de todos los seres vivientes, vamos todavía. No, es desde Facebook. Ah, pero desde Facebook, ¿cómo lo hacemos en Facebook? Claro, Facebook, porque Instagram se tropezó. Instagram no pagó su cuenta acá. Ahí está, pues. Bueno, ahí está. ¿Qué pasó? No tiene saldo en Instagram. No tiene saldo y puede ser. Mark se habrá quedado sin saldo. Bueno, ahí voy, moviendo un poquito esto, mientras la gente ya va escribiendo seguramente ese blog. No, es Facebook. Ah, ahora voy a entrar al Facebook, amigo, a Facebook. Pues nada, tú, ya que estás ahí. Ahora entro al Facebook. ¿Y si se puede, mamá? ¿Qué tal, pedo? Viste cómo me extrañás, Oscar. Pero mucho, ¿vos sabés qué? Ni siquiera podía dormir ni comer. Yo sé, Oscar. Qué bárbaro. Bueno, voy agregando un huevito en el centro. ¿Qué pasó? ¡Muevete, tío! ¿Qué pasó? ¡Muevete, tío! Leche. Ahí estoy. Voy agregando de a poco hasta lograr una masa líquida. Yo no veo al vivo acá. Ni tanta ni muy, muy. Ah, ya sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Natu? ¿Estamos bien? Ahora ya pillé, ¿cómo es? ¿Ya pillaste? Sí. Bueno, ya pilló, Natu, así que podemos seguir. Yo todo. Ahí estoy. Voy mezclando del centro para afuera. La leche está fría. De esta manera... Oscar, ¿por qué del centro para afuera y no al revés? Porque en este caso utilizo fécula. Y la fécula como que cuesta un poco más integrar. Lo importante es que utilices un líquido frío. En este caso la leche está fría. De esa manera no se van a formar los grumos. Si el líquido está caliente, sí se te va a dar un despelote. A diferencia de la harina, que es todo lo contrario. Para integrar tiene que ser un líquido preferentemente caliente. No así frío porque te va a costar un poquito más. Pero nada, es un poquito de... Monse, ¿quieres que le mande el saludo? Hola, Monse. Te envío un saludo vos que estás del otro lado. Qué buena onda. Ayer la gente de Ipané durante todo el trayecto enviando saludos. Sí, impresionante. Así que un fuerte abrazo también. A toda la comunidad de hermanos colombianos del país también un fuerte abrazo. Hermoso país, Colombia. Dios mío. Y la gente tiene que decir. Así que... Vos sabés que, bueno, playas muy lindas. La ciudad con mucha historia. Santa Marta y también Cartagena. Esto que Santa Marta tiene tren, pero no. El tren no ya está música frisa porque es bien de viernes. Es demasiado... Demasiado chile está friso. Es el tema que dio Belén Rolón. Ah, esperá. Ahora Belén, música... Belén... Claro, Belén fue la que manda. Es un estado de ánimo. Deprimente. Belén, claro. No es por nada, pero... Ya que estamos, ¿no? Ok. Bueno, ahí está. Le agrego un poquito más de... Cambiame la música. Poneme cachaca, hoy es viernes. Dale, friso. Vamos, Vivi, más típico, bronco. Vamos a ver algo ya. Vamos a ver algo ya. Ahí estoy. Estoy de estar, se dijo, Carpinto. Estoy de estar. Ahora sí, señora, señor. Los Vivi pone acá esa cosita que... ¿Qué te duele? Ese que duele. No escuchás y te duele. Ya que están todas reprimidas a la productora. Castigo. 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 Castigo, ¿verdad? ¿Qué dijo Natu? No, Pati. Castigo. Castigo. Señor, ¿verdad? Ese es, pues... ¡Presiona! Tira un... ¡Ese ya suena ya... ¡Claro, claro! Bueno, ahí. Puedes poner los rollers de encarnación. Los rollers, sí. Los skaters, todo lo que tengan nomás ahí. Pero mira, la masa tiene que estar así, ni tanta ni muy muy. Lo importante es que pueda cubrir completamente el pollito. Ya está tomando la remanentura acá la masa. Una vez que tome temperatura, voy a ir agregando aceite abundante. No muy caliente, porque quiero que cocine lentamente y que el calor llegue al centro. Y de esa manera se vaya cocinando. La salsita está, prácticamente está. Son solamente unos minutos que reduce el líquido. Esto se concentra mucho más. Y tengo esa salsa lista. ¡Che, Oscar! ¿Qué pasó? Compañero. El Facebook explota más que el hit, ¿verdad? Pues sí. Dos y doscientos centímetros. La cantidad de mensajes es delícimos. 128 comentarios. ¿Podemos empezar a leer algunos mensajes? Por ejemplo, saludos para Álvaro de Mora, dice. Ahí está. No vino, hoy no vino, pero no voy por las dudas. Le enviamos, le enviamos un saludo. Bueno, decíle a Natu que envía un beso a Formosa. Mira, desde Formosa nos ven un beso. Beso, beso, beso. ¿Cómo puedo ser? Concedió venir, porque acá estamos leyendo los mensajes. ¿Qué puedo hacer? Quiero ser una de las oscaritas, dice. Por favor. Hay que pagar. Ahí está. Ese es, señor. Sí, señor. Ya, Formosa presenta un saludo enorme a toda esa zona que nos ven. Y por lo visto, también Formosa. Linda como Florinda, hermosa como Formosa. Hermosa como Formosa. Cumpliendo lo pedido, pinchala, Carlita. ¿Pero dónde? Y ahí está el brazo, que es el brazo, no va. Adriana dice que nos está viendo desde Paraguay. Desde Paraguay, vamos todavía. Son las dos nacionales estamos, ¿eh? Espectacular, saludo de Ciudad del Este, Isangélica Cano, Josué Vargas, no entiendo lo que puso. Después de la Argentina, nos dice. Coronel Oviedo también presenta. ¿Ese es? Recordemos ayer. Sí, señor. Ay, ay, ay. De Coenado. Qué gusto, ir a Colonia Unida. ¿Verdad que sí? Ahora encima, pobre. Ah, sí. Buena. Vamos a las fiestas de la cerveza. ¿Lo hacemos, chaño? Se tiene que hacer ya. Vamos a hacer nosotros. Ay, todo. Estoy de estar. Ay, todo. Venga, Guazú también, saludo. Que no la deje. Ay. ¿Cómo te gusta ese tema, no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo te gusta ese tema, no? Ya un poco botan ahí hasta todos. ¿Cómo te gusta ese tema, no? Sí, señor. Dime cómo te va a hacer para tenerte. Sí, señor. Y amarte tanto. Acá. Olvídate. ¡Prepárate, cole, mamá y aquí! ¡Wow! ¡Espriame! ¡Ya, marca! ¡Biernes, señores! Sí, señor. Sí, Pati, ¿qué tal? Saludos a Oscarcito desde Arigua, Vicemidia. Hola, María. Hola, María. Excelente programa Carolina, Rocío Benítez. Un beso a todas las chicas allí que se están conectando. Milla ricas, ahí está. Pilar también. Oscar está siendo el más piloteado. Pati, ¿qué tal está tu quince hoy, brah? Sí, el purgurete está. No, pregunto. Todo te echadito por si no. Ah, no, ya estamos. Bueno, ya tenemos entonces activo. Bueno, mira, estoy metiendo ya esto al aceite calentito. Unos minutitos, hay que calcular unos cinco minutos aproximadamente que se vaya cocinando bien. Y después ya tenemos esto para acompañar con una manzocita caliente. Oscar, ya lo que dice acá, Gabriela Ugarriza dice, Carlito, el domingo voto gracias a vos. ¡Las horas lindas! En breve, en breve le vamos a estar enseñando nuevamente a quien vive la tarde porque es sumamente importante y interesante que sepan votar. La máquina de votación ya está aquí. Nada, tú podemos mostrarle también a la audiencia. Con toda la gente de la justicia electoral vamos a estar, bueno, mostrando, dándole un pantallazo de cómo hacer es fácil, sencillo, práctico y rápido. Repito, hagamos el vivo siempre por el Instagram. ¿Y qué? Plota, plota mucho, perdón, por el Facebook. ¿Y lo que te pasa? Son más fieles que los de Instagram. Me está jodiendo. La gente que tiene Facebook es más fiel que la gente que tiene Instagram. Ah, no. O Nele. Ah, ahora Guarón presente. Bueno, cómo no. ¡Peniello Poque Santa Librada! Ahí estamos. Bueno, ¿puedo pedir para la gente cuando... Con la gente de la justicia electoral, por favor, todos nos comportamos. Totalmente, es importante, es importante atender este espacio y más importante, obviamente que este paso, el domingo despertarte e ir a votar, porque es un derecho, es una obligación que tenemos todos los ciudadanos. No importa si llueve. No importa si llueve, si cada el mundo no importa, porque después que te plague por Twitter y redes sociales no sirve de nada. El domingo tenés que cambiar vos el país. Yo voy a votar. Yo voy a votar con verdad, porque hay muchos que hay que... Exactamente. ...echarles. Alguien dice que, bueno, es importante, tengamos en cuenta el clima. Al parecer se viene una lluvia intensa todo el domingo, así que bueno, hay que ver también y prever eso. Si los perros se van a farrear con lluvia, se van a la cancha con lluvia, pido a votar, ¿qué? Así que no hay expulso. Por ejemplo, sin llenarme a ir. Ahí está, enganchálo para allá. No me voy a llenar. Aquí estamos, yo continúo con esto, después les voy a mostrar. Vamos a ver cómo va quedando este pollito, frito, con esta salsa picante. Qué delicia. Este es el momento que Natu nos resfriega por todas nuestras caras. Un súper teléfono así. Porque yo esté polito, frito. Sí, grito. La receta la encuentran en las redes sociales de VIVELAT. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!